Me corta la respiración, me quema el alma Y me acelera el corazón, pierdo el control Tengo todo para arriesgar, siento que no puedo esperar Llévole a tus sueños y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez Cuando te desatas ya no se que viene después No tengas miedo, bésame Atrévete, no lo pienses Ven, 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 contigo quiero despertar No tengas miedo, reintenta No te detengas y déjate llevar Los días pasaron deprisa La vida decidió que es el momento de partir El tren de mi destino seguiré Déjame ir No tengas miedo Yo también No sé cómo retroceder una y otra vez Tengo que luchar conmigo Vivo en peligro y otra vez